La historia de los dos se ha terminado A nuestro amor le llegó su final Y la verdad no buscaré culpables Pues ya no tiene caso continuar No pidas por favor la despedida Porque no lo podrías soportar Las huellas que dejaron tus besos Otros labios las vinieron a borrar Embriágame Tal vez borracho pueda darte mis caricias Aunque otro día la conciencia me haga triza Y el remordimiento no me deje descansar Embriágame Tal vez lo logres si te puedas ir tranquila Pero no pienses que eres parte de mi vida No te emociones corazón que no es amor Lo que hallarás en mis caricias No pidas por favor la despedida Porque no lo podrías soportar Las huellas que dejaron tus besos Otros labios Otros labios las vinieron a borrar Embriágame 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 Tal vez borracho pueda darte mis caricias Aunque otro día la conciencia me haga triza Y el remordimiento no me deje descansar Embriágame 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 Tal vez lo logres si te puedas ir tranquila Pero no pienses que eres parte de mi vida No te emociones corazón que no es amor Lo que hallarás en mis caricias No te emociones corazón que no es amor Lo que hallarás en mis caricias No te emociones corazón que no es amor Lo que hallarás en mis caricias 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 Lo que hallarás en mis caricias